Quiero respirar tu cuello despacito Y ahora que dedica cosas al oído Y ahora que te acuerdas y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Arrimo las paredes de tu laberinto Y acerco tu cuerpo de un manuscrito Quiero desnudar tu pelo, quiero hacer un ritmo Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Los lugares favoritos que sé Quiero desnudarte a tus sombras de tu laberinto